38 años de vida jurídica cumplió el recinto Playa de Muerto en la Parroquia de la Unión, con la presencia de autoridades cantonales y parroquiales que encalanaron a este acto solemne. Me siento muy contenta de ver las autoridades aquí en nuestro recinto, en este rincón de la tierra de la provincia de Tejano. Pero es un recinto acogedor, un recinto muy bonito. Playa de Muerto tiene 38 años de creación. Como quien dice, yo llegué aquí a esta tierra cuando Playa de Muerto no existía. Eran postes. Y lo he visto crecer desde el Montpequito de Uribe. Y no antes de agradecer la presencia de nuestro alcalde, don Moreno, alcalde de Cantón de Luz. En medio de jóvenes, adultos mayores, agricultores, comerciantes, la presidenta de la Junta Parroquial, Elina Lohor, afirmó que dará continuidad a las obras en Playa de Muerto. Tenemos un estudio ya cancelado de la calle La Paz, de Loyal Faro. No se va a quedar ahí. Vamos a dar continuidad a ese estudio que la administración anterior y con nuestros compañeros hemos dicho hay que dar continuidad a las administraciones. El alcalde Ronald Moreno en su intervención reafirmó su compromiso de apoyar a este recinto en obras. El sector rural es prioridad para la alcaldía ciudadana. Playa de Muerto ya es una zona concentrada, con una población concentrada. Ya necesitamos alcamparquilado en Playa de Muerto. Y para eso tenemos que empezar por lo proyectado, hacer los estudios, estudios serios, estudios que marquen 20, 30 años de obras. No vamos a hacer obras para uno o dos años. Esos estudios tienen que proyectar el crecimiento de Playa de Muerto. Y ese es nuestro compromiso, esa es nuestra seriedad. Por eso estamos organizando el municipio de Quilindé. Estamos planificando el municipio de Quilindé. Pero con los arquitectos, que son ustedes los ciudadanos. No los vamos a hacer nosotros encerrados en cuatro paredes. Y me acaba de decir a usted le toca a la otra calle. Con un relleno. Es un compromiso con ustedes, señores de Playa de Muerto. Lo vamos a cumplir, lo vamos a hacer. Alcaldía Ciudadana de Quilindé.